Barcelona enfrentando de local al conjunto de Las Palmas Pase de Rafinha y gran definición de Luis Suárez Golazo del Barcelona con la parte interna del pie derecho Remata el ex Liverpool, el uruguayo Lucho Suárez Y en el arco de Javi Varas para establecer el 3 a 0 Y el segundo en su cuenta personal, doblete de Lucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video